Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y este será un fantástico video porque en él te contaré cuáles son las ocho cosas que los bancos no quieren que sepas. Esto es muy importante para nuestras finanzas personales y para nuestro progreso, así que toma un lápiz y una hoja de papel y comenzamos. La primera cosa que quiero comentar es que para los bancos, entre más rico seas o entre más dinero tengas, menor será el tipo de interés que ellos te cobrarán. Yo recuerdo cuando estaba mal económicamente, de ningún banco me llamaban para ofrecerme un préstamo o mejor aún, de ningún banco me llamaban para ofrecerme un crédito en excelentes condiciones. Yo los tenía que buscar y además me ofrecían las peores condiciones o los tipos de interés más elevados. Pero después, cuando mejoré mi situación financiera, no pasa un solo día en que no me ofrezcan desde distintos bancos distintas oportunidades para tomar un crédito y con condiciones financieras muy ventajosas. Aquí la realidad es que los bancos son un negocio y que entre peor sea nuestro perfil de riesgo o nuestra calificación crediticia, ellos intentarán compensar ese mayor riesgo cobrando mayores comisiones o mayores tipos de interés o aumentando las garantías que nosotros tenemos que ofrecer para poder acceder a esos créditos. Por lo cual, tener créditos en peores o en mejores condiciones no dependerá del banco. Ellos son un negocio y ellos intentan cubrir sus riesgos. Tomar un crédito en mejores condiciones depende de que nosotros mejoremos nuestra situación financiera. Una segunda cosa en relación a los bancos que se me hace muy interesante y es que los ricos toman dinero prestado para invertir. Es decir, los ricos se apalancan tanto para invertir en bolsa o como para hacer negocios que ellos entienden cómo funcionan y cómo pueden obtener beneficio. Claro, aquí la clave es los bancos te pueden prestar sobre todo si tu perfil de riesgo es el adecuado según sea el tipo de crédito que estés solicitando. Pero el tema es que la mayoría de las personas no tienen educación financiera y no tener educación financiera a lo que conduce es a tomar un préstamo para comprar un televisor. Lógicamente, el televisor no te genera ingresos, no te genera flujo de efectivo, no genera beneficios. Es un gasto, pero tú te quedas con el crédito que es un pasivo. Lo que hacen los ricos es tomar un crédito para invertir en activos que generan flujo de efectivo. Pero atención, porque las personas ricas y las personas que tienen educación financiera, antes de tomar el crédito, ya han hecho los números. Y te lo digo de manera muy sencilla. Una persona rica se encuentra con un negocio o con una inversión que potencialmente le puede generar una tasa interna de retorno o una rentabilidad del 10%. Esa persona rica inmediatamente se pone en contacto con el banco para saber cuál sería el costo del capital o el tipo de interés que le cobrarían en ese momento por tomar un determinado tipo de crédito. Vamos a suponer que el banco te dice, mira, te prestamos al 3%. Claro, la persona rica está por hacer un negocio que le genera potencialmente una rentabilidad del 10% y el crédito es al 3%. Existe un margen. Pero claro, aquí lo importante es que el rico está utilizando el dinero del banco para hacer el negocio. Es una operación muy lucrativa porque se está apalancando para comprar activos productivos que generan flujo de efectivo. Y eso hace toda la diferencia. Al final, la persona rica devolverá el préstamo y se quedará con el beneficio. Pero el beneficio tiene una rentabilidad infinita porque no utilizó capital propio. Incluso pudiéndolo hacer, utilizó el capital de alguien más, en este caso de un banco. Un tercer punto que la mayoría de los bancos no cuentan o incluso llegan a ocultar y son las comisiones que nos cobran por todas nuestras transacciones. Lógicamente aquí existen muchísimas diferencias entre países porque en distintos países existen distintas regulaciones y distintas leyes que limitan la cantidad o el tipo de comisiones que los bancos pueden cobrar a sus clientes. Pero en términos generales te cobran comisiones por el cajero automático, te pueden cobrar comisiones por recibir depósitos de una ciudad a otra, por transferencias. Te pueden cobrar comisiones por absolutamente todo. Aquí lo importante es que cuando nosotros abramos una cuenta de depósito o una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, tengamos muy claro cuáles serán las comisiones a las que estemos expuestos. Los barcos en general no se hunden en el mar porque choquen con un iceberg o porque se estrellen con otro barco. Los barcos en general se hunden porque tienen filtraciones, es decir, pequeños agujeros en el casco que permiten que el agua entre y entre de manera lenta y lenta y lenta hasta que tenemos tanta agua dentro del barco que terminamos hundiéndonos. Las comisiones son filtraciones. Las comisiones es una manera de robarnos el fruto de nuestro esfuerzo. Pero el banco es un negocio, eso ya lo dijimos anteriormente. El banco es un negocio. Lo que tenemos que ser nosotros es listos para entender cuál es el tipo de comisiones a las cuales estamos expuestos, para evitar aquellas cuentas que nos cobran unas mayores comisiones y para intentar evitar realizar el tipo de transacciones que nos generarán esas comisiones. Un cuarto punto que es muy importante anotar y es el tema de la inflación. Existe una frase que me encanta que dice de la siguiente manera. Los bancos son un buen sitio para guardar el dinero de manera momentánea, pero no es un buen sitio para ganar dinero. Y la razón principal es que por la cuenta corriente no recibiremos remuneración alguna. Incluso sí que podríamos tener comisiones o gastos de mantenimiento para esa cuenta. Y por la cuenta de ahorros podríamos recibir alguna tasa de interés, pero en términos generales no será un tipo de interés o un rendimiento interesante. Y por el contrario, será un rendimiento inferior a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la inflación está en el 5% y el rendimiento de mi cuenta de ahorros es el 0,5%, estaremos teniendo una rentabilidad negativa cuando descontamos la inflación. Lo que quiere decir rentabilidad negativa es que nuestro dinero pierde valor a lo largo del tiempo. Es decir, nuestro dinero pierde capacidad de compra. Esto es lo que implica el valor intertemporal del dinero. Con 10 mil dólares no se puede comprar lo mismo hoy que se podía comprar con esos 10 mil dólares hace 10 años. Es el valor intertemporal del dinero. Y la única manera de lograr mantener ese poder adquisitivo o incluso de aumentarlo es obteniendo rentabilidades superiores a la inflación. Y por supuesto, los bancos no son los lugares para obtener ese tipo de rentabilidades o para ganar dinero. Los bancos solamente sirven para guardar el dinero de manera momentánea. Si no entendemos esto, lo que nos pasaremos haciendo toda la vida es siendo el negocio del banco. Porque el banco toma nuestro dinero. Con este dinero lo presta. Eso es un negocio. Eso es intermediación financiera. O lo invierte en la bolsa o compra distintos activos que le generan beneficio. Nos convertimos con el fruto de nuestro esfuerzo en el negocio del banco. Tenemos que ponernos listos, tenemos que tener educación financiera y entender esto. El banco es solamente para guardar el dinero de manera momentánea. El quinto punto que quiero comentar es el de la reserva fraccionaria. Recordemos que la actividad principal de los bancos es el de la intermediación financiera. Y eso lo que implica es que de una parte ellos toman dinero del público captando ese dinero vía cuentas de ahorro, depósitos o cuentas corriente. Captan ese dinero y este dinero lo utilizan para realizar operaciones de crédito. Claro, yo como banquero puedo captar dinero al 1% a través de cuentas de ahorro y utilizar ese dinero para realizar operaciones de crédito al 10%. Esa intermediación financiera y el diferencial de tipo de interés, el diferencial entre captar al 1% y prestar al 10%, ese es el beneficio para el banco. Es su actividad principal. Pero aquí ocurre algo bien interesante y es lo que dijimos en el título, reserva fraccionaria. Este dólar que capto a través de las cuentas de ahorro, ese dólar se puede multiplicar n veces. Es decir, yo capto un dólar y lo puedo prestar 10 veces. Eso es reserva fraccionaria. El dinero no solamente se expande o no solamente crece en la economía a través de la impresión de dinero provocado por el banco central de cada país. Cada banco tiene la potestad dentro de ciertos límites legales de multiplicar el dinero que pueden utilizar para realizar operaciones de crédito. Esto es dinero electrónico. Tú puedes dejar 100 mil dólares en el banco en tu cuenta de ahorros y tú crees que ese dinero está allí. Pero ese dinero no está allí. Ese dinero fue prestado e incluso ha sido prestado n veces. A esto se le denomina el multiplicador del dinero. Por eso es que cuando los bancos exageran en la cantidad de operaciones de crédito que realizan o incluso utilizan el dinero de sus clientes para realizar operaciones especulativas en bolsa con apalancamiento y de elevadísimo riesgo, este es un riesgo sistémico para la economía. Porque observen que capto un dólar de un cliente y le puedo prestar ese mismo dólar a 10 clientes. Si la economía entra en crisis, no solamente se perjudicaría el banco porque estos 10 clientes podrían no pagarle su préstamo, sino que se perjudicarían todos aquellos depositantes o todos aquellos ahorradores que ahora no podrían tener la devolución de su dinero porque el banco está en crisis o está a punto de quebrar. Pero es algo que todo el mundo debe tener en cuenta. El dólar que tú ahorras no se queda depositado en la bóveda del banco. Ese dólar se va y empieza a dar la vuelta en la economía y ese banco lo presta n veces a distintos clientes. Y a ese se le conoce como reserva fraccionaria. Una sexta cuestión bien interesante y son las comisiones que nuestro banco nos puede cobrar por realizar transacciones en el extranjero. Yo creo que de todos los que hemos ido de viaje o de vacaciones hacia otro país, en algún momento nos hemos topado con comisiones o con costos de transacción que antes no habíamos visto en nuestra cuenta de ahorros o en nuestra cuenta corriente o en nuestra tarjeta de débito o en nuestra tarjeta de crédito. Muchas de estas comisiones no son claramente visibles, que es cuando en tu extracto dice comisión tal y dice 5 dólares o 10 dólares o 20 dólares. Muchas de estas comisiones vienen ocultas a través de spread. ¿Qué es el spread? Si tú estás en Europa y tu cuenta está en euros y vas a los Estados Unidos y realizas compras en dólares, tú puedes utilizar tu cuenta de ahorros o tarjeta débito asociada a tu cuenta de ahorros aquí en Europa, la puedes utilizar para realizar compras en los Estados Unidos. Pero tu banco tendrá que realizar el cambio de euros a dólares para pagar la transacción en los Estados Unidos. Existe un tipo de cambio que es el tipo de cambio al cual se cotizan las monedas en los mercados financieros. Pero el banco te puede cobrar un poquito más en el tipo de cambio o un poquito menos en el tipo de cambio según sea la transacción. Y esto es el spread. Podría ser más caro o podría ser más barato. No porque te convenga a ti, sino porque será la comisión que te cobra el banco por esa compra o por esa transacción. Siempre tengamos en cuenta que cuando realizamos compras en el extranjero o transacciones financieras en el extranjero, el banco, nuestro banco nos va a cobrar comisiones, ya sean visibles o ya sean ocultas vía spread por el tipo de cambio. Una séptima cuestión que es importante tener en cuenta o saber, aunque yo creería que todos lo saben, es que todas nuestras transacciones bancarias son monitorizadas por la agencia tributaria de tu país o por la hacienda de tu país. La hacienda o la agencia tributaria es sencillamente aquella entidad que se encarga de recaudar los impuestos. Todas las transacciones son monitorizadas por dos cuestiones. La primera de ellas es para prevenir el lavado de activos. El lavado de activos es cuando un delincuente, que puede ser un narcotraficante o un contrabandista, un vendedor de armas o lo que sea, intenta tomar el dinero producto de sus negocios ilícitos y meterlo al sistema financiero para blanquearlo. Las entidades, los gobiernos intentan evitar esto porque esto contribuye a financiar las actividades delictivas o el terrorismo. Entonces ellos monitorizan estas transacciones para evitar el blanqueo de capitales. Pero la segunda cuestión, y yo creo que para ellos es la más importante, es para estar seguros acerca de cuántos impuestos tú debes pagar. Lógicamente, todas aquellas transacciones que se realizan en negro o mejor aún, que se realizan por fuera del sistema financiero, es decir, cuando tú pagas en efectivo a otra persona, eso no queda registrado en ninguna transacción bancaria y, por lo tanto, los gobiernos de esto no se dan cuenta. De lo que sí se dan cuenta es de todo el dinero que tú mueves a través de tus cuentas de ahorro, tus cuentas corriente, tus fondos de inversión, tus cuentas de trading o de inversión con el broker. Todo esto lo monitorizan. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando haces la declaración de la renta, esos números que tú detallas allí en tu declaración deben coincidir más o menos con tus movimientos bancarios. Porque si no, levantaría sospechas. ¿Sospechas en qué sentido? Sospechas en el sentido de que podría ser que no estés pagando todos los impuestos que deberías estar pagando. Debes tener muy en cuenta, todo lo que tú muevas por cuentas corriente o de ahorros a través de entidades financieras, todo, absolutamente todo, se está monitorizando. Y el octavo y último punto son los costos ocultos. Anteriormente hablábamos del ejemplo acerca de las transacciones en el extranjero y cómo los bancos nos cobran costos ocultos vía spread en el tipo de cambio por aquellas transacciones que no realizamos en nuestra moneda local. Un ejemplo de ello es si tu cuenta está en euros y realizas compras en los Estados Unidos, te cobrarán un tipo de cambio más caro y el diferencial es un ingreso para el banco y es un gasto para ti. Yo recuerdo hace algunos años cuando trabajaba en una institución financiera. Yo era front office de tesorería y tenía acceso a una gran cantidad de información. Recuerdo alguna vez haber leído un informe interno del banco en el cual decía explícitamente que solamente con la venta de chequeras el banco pagaba toda su nómina. Eran miles de empleados del banco, pero solamente con la venta de chequeras pagaban la nómina. Yo sé que ahora mismo los cheques no es algo que se utilice de manera normal, pero es un ejemplo que deja en evidencia como las distintas comisiones, gastos y costos que generan los bancos a través de todas las transacciones y los productos que tenemos con ellos. Ya no solamente cuentas corriente o cuentas de ahorro o depósitos, sino también instrumentos financieros, fondos de inversión, pólizas de seguros. Todos estos productos y servicios tienen o generan costos ocultos. Donde nos podemos dar cuenta de cuáles son estos costos, su cuantía y cómo nosotros los podemos evitar leyendo la letra pequeña. La mayoría de la gente evita leer la letra pequeña o por ejemplo cuando los contratos son demasiado largos. Eso es entendible, pero la realidad es que en la letra pequeña es donde está el veneno. Muy bien, vamos ahora al noveno punto que se me hace muy interesante porque hasta ahora creo que no hemos hecho sino quejarnos de los bancos. Pero yo creo que es mucho más productivo cuando entendemos cómo beneficiarnos de los bancos. Creo que todos ustedes saben que yo invierto en bolsa y la mejor manera que tengo para beneficiarme de los bancos es invertir en bancos. Por ejemplo, ahora mismo tengo acciones de Wells Fargo, la compré durante la peor parte de la crisis por COVID en el año 2020. Creo que la compramos a 23 dólares, ahora cotiza a 55 dólares. Me beneficio de todas las comisiones, costos y todo lo que cobra Wells Fargo a sus clientes. Yo soy accionista, un pequeño accionista, pero soy accionista y me beneficio. Vía dividendos y vía revalorización de estas acciones. Tengo otras acciones financieras como Cincinnati Financial o como American Express o como JP Morgan. Creo que es una manera inteligente de beneficiarnos de los bancos. Aprendamos a invertir en bancos, pero como en todas las inversiones no puedes invertir a cualquier precio. Puedes invertir en bancos, pero cuando coticen con descuento, pero enfocándote en los bancos o en las instituciones financieras de mayor calidad, que generen una mayor cantidad de valor para sus accionistas, que tengan una mayor recordación, que sean bancos que son bien administrados y administrados de manera conservadora. Y yo creo que si además de eso compramos cuando las acciones cotizan con descuento, allí hay una buena oportunidad. Muy bien, espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Si es así y si quieres apoyarme, por favor darle un buen me gusta a este video. De esta manera el algoritmo de YouTube mostrará nuestro contenido a otras personas. Darle me gusta entonces, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Antes de despedirme y hablando de inversiones, si deseas aprender a invertir, por lo menos aprender los conceptos básicos, mi sugerencia es que realices nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos a través de los cuales explicamos los conceptos más importantes de las inversiones y del trading. Es muchísimo valor, aquí abajo te dejo un enlace, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.